...de hoy uno de los líderes históricos del MLN Tupamaros, Jorge Zabalsa, que fue un referente de la organización y del movimiento social, tenía 79 años, se encontraba internado en el Hospital de Clínicas a causa de un agravamiento de un cáncer de esófago que sufría desde hace años y por el cual había sido operado en el año 2015. La enfermedad del dirigente había empeorado en las últimas horas, según dijo el director del Centro de Salud, Álvaro Villar, a la producción de desayunos informales antes de esta última internación. Zabalsa también había estado internado en el Hospital de Clínicas debido al coronavirus. Hace algunos meses, en noviembre del año pasado, Zabalsa estuvo aquí en desayunos informales. Antes fue la última entrevista, una de las últimas entrevistas que dio a un medio. Vamos a repasar parte de lo que decía en aquella oportunidad. Siempre creí que el movimiento de liberación nacional se iba a mantener del lado de los derechos humanos, del lado de la lucha por verdad y justicia en contra de la impunidad. Y sin embargo lo vemos en un pacto que no quiere decir que esté escrito, pero que sí en los hechos se nota que es un pacto de silencio, de olvidar y perdonar, olvidar y perdonar a los viejitos. ¿Involucra a Mujica ahí? Que es la posición que ha dado públicamente Mujica, significa olviden lo que yo hice y perdónenme, por favor. Ese es en el fondo. Olviden lo que yo hice, olviden que fui un guerrillero, olviden que fui un revolucionario, que pretendí transformar el mundo en algún momento, que representé el espíritu aquel del 68. Y perdónenme, asumo con orgullo el haber sido un revolucionario, el haber querido transformar el mundo. Pero hay arrepentimiento también por algunos hechos. No sé si llamarlo arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, estos crímenes que usted asume que se cometieron. Sí, claro, por supuesto. No deberían haber sido cometidos. Es decir, no me arrepiento en general de algunos hechos en particular, por supuesto. No debían haber sido cometidos, no debían haber sucedido. Ahí está, fue la, posiblemente o seguramente la última entrevista que dio Jorge Zabalza, fue en noviembre, hace 18 de noviembre más exactamente, hace tres meses no más, acá antes de los asuntos informales, cuando le contestaba a Nacho eso de los crímenes que se arrepiente. Se refería concretamente al asesinato de Pascasio Báez, el asesinato de Roque Arteche, que Zabalza, a diferencia de otros tupamaros que son referentes, los ha catalogado como crímenes de lesa humanidad. Ha tenido esa posición, esa doble posición que quedaba clara en este segmento que recordaba nuestra producción, de reivindicar la revolución y la actitud de revolucionario. Él decía que era una estaca clavada en el suelo, en la izquierda, digamos, para que esa posición quedara firme y no correrse a la derecha, como él entendía que se habían corrido otros referentes de lo que había sido la revolución. Pero al mismo tiempo, ser sincero en admitir errores o crímenes que también cometió la guerrilla y eso creo que lo distinguía de otros viejos tupamaros, digamos. Esa doble, esa lealtad a lo que había sido, pero a su vez esa autocrítica con cosas que se habían hecho. Sí, era claro la entrevista, lo que pensaba sobre este tema y lo que pensaba también sobre la liberación o la prisión domiciliaria de los presos mayores de edad, los presos en Domingo Arena puntualmente, que difería con la postura de Mujica, que en algún momento también había dicho que le parecía que estaba bien que las personas mayores de 80 años, decía Mujica en aquel momento, se fueran para su casa a cumplir la condena. Sí, algunos datos más sobre Zabalsa. Zabalsa fue uno de los rehenes de la dictadura, es decir, un grupo de tupamaros y también hubo mujeres, que son menos recordadas, que la dictadura tomó como rehenes en el sentido de que si volvían a haber acciones armadas en Uruguay, su vida podía ser puesta como contrapeso, digamos, que podían ser muertos. Luego, en el regreso a la democracia, bueno, recordemos, su hermano Ricardo fue uno de los tupamaros que murieron en la llamada toma de Pando, creo que fue un hecho que siempre le pesó a Zabalsa la muerte de su hermano. En ese reivindicar la lucha del MLN, la muerte de su hermano creo que siempre fue como algo que lo ató mucho, digamos, un tema que siempre lo tuvo muy presente hasta el último día y ahí, por ejemplo, fue muy crítico con la película de Custurica sobre Mujica, con Mujica, que se refiere a la toma de Pando de una manera casi festiva en la película de Custurica. Zabalsa fue muy duro con su comentario, en el sentido que, bueno, en Pando habían muerto compañeros, entre ellos su hermano, y también tenía algo que generalmente no hace el MLN, que es recordar que en Pando murieron gente que no fue tupamara, murió un policía y mataron al padre de Diego Burgueño, no me acuerdo el nombre de Pilda de Burgueño ahora, y justamente él se reunió con Diego Burgueño, tuvo una entrevista personal con Diego Burgueño que lidera una organización de víctimas del MLN, y bueno, fue una entrevista que creo que fue esos gestos que en este tema que no logramos llegar al estado del alma mejor que queremos, esa entrevista entre Salvaña, Carlos Burgueño me dice la producción que se llamaba el padre Diego Burgueño, esa entrevista de Zabalsa y Burgueño fue un elemento que aportó a esa reconciliación tan buscada. Dos elementos más, en democracia fue DIL, creo que llegó a presidir la Junta Departamental de Montevideo por el Frente Amplio, fue muy polémico cuando fue DIL. Y renunció. Renunció porque no quiso votar la concesión, la privatización del Hotel Carrasco, y votó contra la decisión de la bancada del Frente Amplio en ese sentido, y después de esa experiencia no quiso nunca más tener un cargo dentro del organigrama de la democracia, digamos, no volvió a ser candidato. Y también recordemos también en tantas cosas que él también fue más sincero o más abierto en admitir, por ejemplo, el rol que el MLN había cumplido en el filtro, en lo que ocurrió en el filtro. Él dijo que fue el último ensayo de una insurrección y habló de cómo se preparó el MLN para eso. Y también en el tema de los asaltos o las finanzas a la antigua que el MLN habría hecho en democracia luego de justamente haber supuestamente renunciado a todo tipo de acción armada. Bueno, les daría para hablar muchísimo de esa balsa. Y a repasar esta entrevista que es muy interesante, muy esclarecedora en algunos puntos sobre la interna del MLN, cómo funcionaba y cómo funciona el día de hoy. Exacto. La entrevista está en YouTube y en la web del canal, en ambos lados la pueden encontrar completa. Vamos a la otra noticia, Nico.